La programación de carnaval de ese año atiende a todas las facetas del mismo, desde la educativa, poniendo en valor entre los más jóvenes la fiesa con concursos en los centros escolares y llevando a las agrupaciones a los colegios con el carnaval en la escuela, a la cultural, con un interesante ciclo de conferencias que se celebra en la biblioteca con importantes personalidades del mundo del carnaval. También se rescatan antiguas tradiciones carnavalescas, como el entierro de la sardina y el concurso de agrupaciones. Las peñas protagonizan este fin de semana los tradicionales encuentros gastronómicos con la papada de Pueblo Pesquero el sábado en el Zey Blas Infante y la potajada de José Lito el Colorado el domingo, y con la novedad de que se va a celebrar la primera pesiñada la noche del sábado a partir de las 9 de la noche en la calle San Jorge, con el reparto de 2.000 pesiños con una copita de anís. Las agrupaciones serán las protagonizadas en la calle los dos fines de semana de la semana de carnaval, del 6 al 14, primero en la zona de Ancha y Bolsa, y el siguiente en Barrio y Barrameda. Los días 7, 8, 9 y 10 serán las clasificatorias del concurso de agrupaciones en el Centro de Exposiciones y Congresos, con final el día 13, y el 11 el Gran Pregón de Joaquín Martínez de Mondejo en la Plaza del Cabildo, tras la cual actuará la comparsa a los cobardes Antonio Martínez Ares. El viernes 12 será la gran fiesa infantil que ese año se inicia con un pasacalles que saldrá del Centro de Exposiciones y terminará en la Plaza del Cabildo, tras recorrer todo el Barrio Alto. Esa noche tendrá lugar otra de las novedades, el carrusel de coros, con la presencia de los coros de José Manuel Valdés en el nombre del Padel, Pito y Espíritu Franco, de Kiko Zamora a los luchadores y el de Sanlúcar un coro genial, desde el Pino a la Plaza de la Salle. El sábado será la gran fiesta de disfraces en el segundo tramo de la calzada y el domingo la gran cabalgata y el entierro de la sardina.